Se fue llorando caminando lentamente Sus pies descalzos los mojaba con su llanto Pues no quería nada de mí que le recuerde Ya había vivido a mi lado el peor calvario Le humillé y le hice daño tantas veces Que por mi error qué caro estoy pagando Por la jugada, el vino y las mujeres Siempre dejé pa' después su cariño Tuve aventuras engañándola mil veces Y me enredé en los malditos vicios Y hoy que se fue, tarde lo he reconocido No valgo nada si ella ya no está conmigo Diosito santo, mándame la muerte De todas formas no viviré sin su cariño No volverá, lo sé perfectamente Amargue su vida y no volverá jamás conmigo ¿Por qué será Dios mío que siempre que tenemos un amor puro y sincero Nunca lo sabemos valorar hasta que se va de nuestro lado y queremos todo remediar Con el licor yo no encuentro el consuelo Una casita se ha quedado abandonada Estoy tan solo y ya casi soy un viejo Y de mi vida nadie le importa nada Estoy tomando y más y más de ella me acuerdo Siento morirme cuando abrazo su almohada Diosito santo, mándame la muerte De todas formas no viviré sin su cariño No volverá, lo sé perfectamente Amargue su vida y no volverá jamás conmigo